Música Mucho agradecido a todos El tiempo, a todos, por mí Acaba de salir de recuperación Soy una persona que acaba de salir de su área también Hoy cumplo ocho días de haberme recuperado Les doy gracias a Dios también por los doctores De que me atendieron bien Y pues aquí sigo todavía de pie Y a seguir adelante Y muchas gracias por todos los médicos Y porque voy estable ya Le agradezco también al presidente De que él ha dado toda la ayuda que está dando Y pues espero de que así sigan Pues dándolos ayuda Y fortalecen también Dios por ellos Me siento alegre Voy a ver mi familia Estoy bastante bien, gracias A ellos también, a todos ustedes los mismos Me siento pues Composivo pues, sobre todo Mi enfermedad que tengo ya no la llevo Y lo más alegre que voy Agradecida En primer lugar con Dios Por Por darme, digamos Una segunda oportunidad Y Y también a los médicos A los enfermeros Porque Ellos ponen todo su esfuerzo Su empeño Su dedicación Para que nosotros vayamos Recuperando poco a poco Un saludo para el comandante Daniel Y la compañera Rosario Murillo Y un abrazo fuerte para ellos Y que Dios les siga dando sabiduría Para que ellos sigan luchando más Por nuestro país